De los números, de los números que traemos que van del hincano hasta la ciudad de Puebla para el señor Armando Mortirina y maestros, maestros cumbia esta noche. Escucha, mañana lo buscas. Se llama y se titula la cumbia canronera para que la gente no baile y no goce tema dedicado para maestros, maestros cumbia, el famoso, el famoso cheché la gente de Angelito CMJ07 esta noche. Todas las niñas del mal ya presentes. Organización Master Mornos. Próximo 29 de abril. Todos invitados. Sonido y regresar. Y sonido urbina. Próximo 29 de abril. Luqui Star. Y sonido urbina. San Nicolás Guadalupe. Chucho Mena. Y sonido Luqui Star. San Nicolásito. Organización Master Mornos. Es el topo junior y giro invita. Toda la gente de San Nicolás Guadalupe. Organización Master Mornos. Ándale. Esta noche para los chavos de Onda. Siempre con su padrino Urbina. Maestros. Cumbia. Organización Núñez Méndez. El famoso payaso. Angelito CMJ07. Toda la gente se goce del ligón. El famoso Chuleta. Disco Móvil Urbina. Disco Móvil Urbina. Sí, señor. Vamos poniéndole sabor. Maestros. Cumbia esa noche. Dice. Rijos. Esa noche para el chenca. Y todos los agaritos CMJ07. Como siempre. Toda la chica talmania. Todos los carincitos 13. Los chuntanos mix. Esa noche para la pequeña Taz. Para Manny. La gente de San José del Ligón. Disco. Con mucho para mucho cariño. Esa noche para la pequeña Lupita. Dice el famoso Luisino. Y los agaritos CMJ07. Disco Móvil Urbina. Y hasta San Sonido. Disco Móvil Urbina. Ándale. Sí, señor. Maestros. Cumbia. Cumbia. Dice. Esa noche para el Zambi, Tani, Chanti. Organización WLM13. Siempre y siempre. Contigo, Solido Urbina. Ándale, gracias. ¡Hasta! Esa noche para el Kelly. Todos los niños corazón de aquí. Esa noche para el club. Luqui Huepa. El famosísimo José. ¡No me da la mercada! Niños corazón de verdad. Para Dandy por el Chucky. ¡No me da la mercada! 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 ¡Dice! Llegó la banda que siempre te apoya. Los chapacos y hijedos Plus. Esa noche para El Firiz. Ese pequeño Andi. Para parar A tres Maestros Cumbia Víctor Lavos Esta noche para toda la raza chila ya presente Esas cajones Y este es el sonido Visto Móvil Urbina Esta noche para el famoso Fidus Toda la gente ya presente Esas cajones Angelitos MK07 Esta noche para el famoso Chuleta El famoso Yobas Toda la gente de Toluca, Puebla y Tlaxcala ¡Ándale! Esta noche para el chico del baño Toda la bandota que hay nos está acompañando Dice Estas noches a José Cito de Nincón Organización Angelitos MK07 Todos los niños corazón de ángel ¡Legos Mase! ¡Legos Mase! ¡Legos Mase! Todas las niñas de demás Chicas MDA El famoso Pulseras Gery Pato Para la misteriosa Pequeña Tianita Discos del Piojo Y Soleno Disco Móvil Urbina Estas noches para La pequeña Andy El famosísimo Bitis Siempre Urbina Organización Inquietos Plus ¡Legos Mase! ¡Legos Mase! El Solochemara Sonido Emocion Latino Y ahora se acompañan la gente de Sonido Emocion Latino Toda la familia Ávila Y mi compadre Hermos Esa noche para Oliver y mi chica Rosy Toda la gente del Pintán Esa noche lo dice Enrico En la vida de vivir En la muerte de descansar Esa noche mi pandilla Siempre la voy a resmenar El chamaco Rodris Esa noche para la emo lunática Hoy, mañana y siempre con discos del viejo ¡Ándale! Con mucho, pero mucho amor Para ti mi flaquita hermosa Vigna Toda la niña del mar Lo dice Donillo y Iván Todo el club de la pirismanía Toda la gente del sonido y ilusión de extenio ¡Ándale! Toda la familia Vila Para mi compadre Hermos La gente de una americana Sonido y ilusión de extenio En las calles andamos, en las paredes grafiteamos Organización WM-13 Todo el barrio Honegans Con el sello y la firma de Kian Disco Móvil Urbina ¡Ya con dicha! ¡Ya se va! ¡Maestros! ¡Cumbia! El tema que nos dijo la cumbia carruelera Continuamos Continuamos en esta gran ocasión jóvenes Para señalar A toda la gente que hoy ¡Adiós! 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 ¡Adiós!